He llegado finalmente a casa después de 22 años de vivir en otras latitudes. Y en el proceso de abrir mis baúles de experiencias, vivencias, inicio a establecerme y el anclaje es el agradecimiento a mis constantes faros de mi camino, mis amigas. No es casualidad que la vida me escogió hasta la fecha para hacer mi evento. Aunque Thanksgiving no se celebra aquí en El Salvador, fue el primer país a donde nosotros nos fuimos, en los Estados Unidos. Agradezco tantas cosas en mi vida, pero en esta ocasión dediqué mi tiempo, en el cual me trasladaba mi dimensión mágica a crear con colores las energías que me han quedado vibrando en el recuerdo, de mis vivencias con estas mujeres, mis amigas tan maravillosas. De ellas he aprendido mucho en el silencio, observando y en el intercambio en sus consejos y vivencias. Y quiero decirles que esta obra inició una vez en Londres viendo una obra de teatro que eran de personas comunes y corrientes, los underdogs, así se llamaba la obra. Y cuando vine acá yo dije, pero si es que uno no tiene que estar homenajeando y estar reyendo biografías de la Cleopatra, de todas estas mujeres, sí, maravillosas, pero yo, ¿qué tiene que ver conmigo? Mis héroes son mis amigas, las que me escuchan, las que me abrazan, las que están aquí, las que se toman el café conmigo, las que yo les envío un whatsapp, inmediatamente me responden, dos, tres de la mañana, ¿verdad, maravilla? Entonces, esos faros los tenemos cada uno de nosotros. Si solamente abrimos los ojos de nuestro corazón y de nuestra alma para saber quiénes son. Y ahora comparto con ustedes mis 22 faros de mi camino, mis amigas, mis latitudes femeninas. Para eliminar el zancudo del dengue, zika o chikungunya, te recomendamos Lava las paredes de la pila una vez por semana, tapa barriles y guacales y voltea llantas y estopas de coco. Practica estas medidas en casa, en el trabajo o en la escuela y eliminemos juntos los criaderos de zancudos. Cuidémonos, evitemos el dengue. Ministerio de Salud, Gobierno de El Salvador. Estad de Salud,引ia booking. Lava las paredes de órdenes y est headphoneón y diez de nuestros amigos. Monten Nintendo de Sánchez, estoy junto a través de la iglesia ¡Viva esa paredes! Bueno, God, todos suyo ven y te referencias no. Enredados Felicín, unfriven la Inicó sobrada, what will that bring? Felicín, unfriven la Inicó sobrada, what will that bring? Felicín, unfriven la Inicó sobrada, what will that bring? Felicín, unfriven la It's a world of reasons Felicín, unfriven la Fierna ardilla El agua sufreó Una mamadita Sofríce en el corazón Oh 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 La vie se complá Hompera sí Hompera 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 Então Seis Hompera Hompera sí Hompera Hompera Xin Hompera Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias 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 Y en los corredores del universo, y como se espera en la vida, la vida es gozar, con fe de sí, con fe de la vida, la vida es gozar, con fe de sí, con fe de la vida, con fe de la vida, con fe de la vida, y donde es cuerde mensual, una sonrisa en mi corazón, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y voltea llantas y estopas de coco. Practica estas medidas en casa, en el trabajo o en la escuela y eliminemos juntos los criaderos de zancudos. Cuidémonos. Evitemos el dengue. Ministerio de Salud. Gobierno de El Salvador. Todas las que ustedes ven acá han sido invitadas. Todas mis amigas que las veo con luz resplandeciente, con esa sonrisa, con ese olor a frescura. Y terminé mi obra. Pero había algo que sentía yo que no había cerrado completamente la obra. Y dije, quizás, ¿es pintarme a mí misma entonces una autobiografía? No. Y en eso sentí que me dijo, no, falto yo. Me estoy volviendo loca. Siempre oigo voces. No, falto yo. No me has invitado. Y vi la cara. Y dije, sí, ahí voy. Ahí voy a pintarla. Ahorita estoy empezando a amarrarla ahora. Ya entregarla. Porque Paulino le había dado una fecha. A Paulino Andrés le había dado una fecha. A ti también te di una fecha, Paulino. Entonces, en eso andaba haciendo mis ejercicios hace como un mes. Y me dijo, no me has pintado. Entonces, la volví a ver en mi mente. Y me dijo, ¿te recuerdas el cuento de la bella durmiente? Invitaste a todas las alas madrinas, menos a mí. Yo no fui invitada. Y yo tengo una historia que contar. Porque no has aprendido solamente de tus amigas. También has aprendido de las energías que no son tan positivas. De las energías que a veces se pueden presentar como manipulación, como envidia, como infidelidad, falta de apoyo, falta de amor. Y me dice, allí también has crecido. Esas partes duras de tu vida, ahí están. Y te han hecho lo que eres. No solamente las amigas. También las profesoras que te han hecho llorar. Las profesoras que te han hecho sufrir. Y recuerda que somos positivo y negativo. La misma cosa. Así que falto yo. Inmediatamente me fui a pintarla. Y ahora la presento. Su nombre es, y ella me lo dijo, Alter Sommer. Y tiene un poema. El poema lo escribí ayer en el carro. Porque quería un poema también. Sin invitación ni narrativa, ámbulo en los temores, abrigando colores y enterrando coronas de falsas fantasías. Son mis 23 inspiraciones, mis anclas, donde yo me encerré, cuando regresé al país, feliz, pero con un ojo admirado de cómo ha cambiado. Y con un ojo adentro de los recuerdos, que recogía en tantas latitudes, que fui tan afortunada de tener amigas, con esa riqueza que cada una de ellas me dio. Unas están aquí, y otras están allá. Pero su energía sigue vibrando en mi corazón, en mi recuerdo. Y ahora esa vibración la hice color. Son mis amigas, pero también son las de ustedes. Entonces, porque si se fijan y la ven a los ojos, porque eso es una de las cosas que me dediqué a tratar de expresar su mirada, así como la Alter Sommer tiene ojos morados, con rayo, también hay miradas que le hablan, porque cuando yo hablo con ustedes, lo veo en los ojos. Y así fue nuestra amistad creciendo, de alma a alma, de corazón a corazón. Y abrazo a la Alter Sommer también, porque así es como que somos completas. Y ustedes también abracen a esas personas que son hastías, porque le están dando una lección. Y eso es lo que quiero pasar a dar gracias a todos ustedes también por haber completado mi última pieza en las latitudes con su presencia. Ustedes son la energía de los meridianos, porque cada uno tiene un tiempo. La vida es tiempo. Entonces está completa mi obra. Con las latitudes los meridianos somos un planeta. Gracias por ser vasijas receptoras de ese manantial de amor que ha brotado de mi corazón. Gracias, amigas presentes, ausentes. Gracias a mis amigas. Gracias. 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 Gracias.